Ahí viene el Cebolla Rodríguez, la va tocando por izquierda, cae un hombre independiente entre la marca de Barrios y la retrocerca, dice que no ha pasado nada, la recepciona por la mitad de la cancha pero la perdió, increíblemente cuesta y se viene Belgrano para el gol con Celarayar y con marca viene para el área, para el remate del 9, tiro, gol de Belgrano de Córdoba, a los 5 minutos, lo hizo el 9 Márquez, el Kuki Fernando de frente al arco y tuvo un remate con Rosca después de una equivocación de Víctor Puesta que había salido tan elegante en la jugada anterior y que ahora también con tanta prestancia había recuperado la pelota pero la olvidó en la mitad de la cancha, la robaron y se vieron entre Celarayar y Márquez y en la puerta del área, gran jugada y el remate finalmente de Márquez para marcar para Belgrano de Córdoba el 1 a 0 a los 5 minutos se había caído agua, bueno, ahora un poco más, un baldazo de agua fría en Avellaneda porque Independiente parecía que tenía todo controlado a partir de un horror de Víctor Puesta que intentó salir jugando en la mitad de la cancha la perdió, quedaron mano a mano, 2 contra 2 de Belgrano resolvieron de manera magnífica lo bien que le pega Márquez a la pelota y donde la pone nada que hacer para Augusto Rodríguez, el partido Puesta arriba para Independiente hay foul del Chiqui Pérez en la mitad de la cancha contra la humanidad de Diego Vera hay infracción para Independiente, el propio Vera la juega para el otro uruguayo para el Cebolla Rodríguez, lo trabaron y la perdió, la recupera para Independiente Benítez juega para Méndez, Méndez abre por la izquierda para Ataca Fícola A, B, pasar, Méndez, corre Méndez por la izquierda y allá se la quiere llevar y se la lleva por delante después termina cometiendo infracción, empuja Méndez de afuera, el árbitro dice que no, no cobró bueno, me pareció que fue falta, ahí viene el centro sobre el área, centro, Vera, 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 el remoto y está ¡Gol! ¡Gol! ¡Estoy Independiente! ¡De vera, de vera, de vera, de vera, de vera! que lo hizo Diego, que apareció parital en derecho para hacer lucir primero a Olave que dio rebote y con toda la rabia, con toda la furia y con toda la impotencia y potencia a la vez en su remate ¡Reventó el arco de Olave! Diego Vera, después de una jugada que me pareció había comenzado con un empujón de Méndez pero a eso nadie ahora va a recordarlo sí van a recordar el centro y el cabezazo primero y después el impacto, el bombazo, el cañonazo de Diego Vera a los 34 para romperle el arco a Belgrano y empatar el partido ahora por Vera, por el uruguayo, Independiente y Belgrano están 1 a 1 el agua pesa de Méndez para meter el hombro, para meter el cuerpo y ganar esa pelota que parecía perdida por la izquierda, un sector inhabitado por el volante la recuperó, tiró el centro, el cabezazo de Vera fue a las manos de Olave que dio rebote la volvió a encontrar el uruguayo para volver a agitar las banderas en esa tribuna justamente, agitar las banderas contra Belgrano para querer, como siempre, esa bandera ahí viene Independiente por el sector derecho con Vera Vera la pone a la puerta del área para Pizano enganchó para la zurda Pizano, 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 Pizano engancha para pegarle, no abrió por la izquierda, por allí aparece Berites Berites, Berites, Berites tiralo ahora, tira el centro Berites por arriba ¡Gol! 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 ¡De Berites! ¡De Martín! ¡Benite! ¡Benite Martín! ¡Benite! ¡Benite por izquierda y tira el centro! ¡Qué capaz de ser el arco por arriba la Olave como te salió! ¡Y sorprendió a todos! ¡Y gritaron nomás! Demisiones, hacer goles para Independiente Martín con el botín naranja le pegó Con el derecho y con el azul se afirmó Con el naranja y con el zurdo Le pegó, quiso tirar el centro Estoy seguro Nadie me va a convencer de lo contrario Nadie me va a convencer de lo contrario Y la pelota le cayó por detrás A el arquero Olave Que nada podía hacer Para evitar que a los 21 Independiente con Martín Le esté ganando a Belgrano 2 a 1 Pero claro, ¿no? Se juntaron los chiquitos Decíamos, ¿cómo romper Todo esto que proponía Belgrano? Bueno, la arrancó desde la derecha Matías Pizano Juntando gente de manera horizontal Paralelo al área grande La terminó abriendo para Martín Que se metió en el área Que encaró al marcador Y quiero disentir con el relator Para mí, por la forma de poner el cuerpo La pica y la tira ahí La tira 50 veces Si no le sale más Pero esta vez le salió Otra vez Benítez El rebote le queda para el remate Apenas desviado Apenas desviado Apenas desviado Apenas desviado Apenas desviado Aparecía para rematar Después en el rebote Después de la jugada de Martín Benítez El Cebolla de Zurda Le quiso perforar el arco El Cebolla De apoderla contra el palo zurdo Y apenas se le fue Otra buena de Benítez Tapó Olave lo que era gol Y después le quedó para el Cebolla Se salvó Belgrano Lo pudo haber liquidado Independiente Otra vez Después del gol Independiente Que parece darle un cachetazo a Belgrano Que le cuesta aseminar el golpe Independiente fue Y le generó Otra situación Como sucedió en el primer tiempo Que a grande Independiente Lo tiene grogui a Belgrano Y aah Otra vez Independiente Con Benítez Después de el Cebolla Le puso al área para ver ¿El gol? ¡Vena, vena, vena! ¡Gol! ¡Gol! Golazo, la Independiente. De veras, de veras, de veras. ¡Que fue un golazo! ¡De veras! ¡Qué minuta! Hizo un golazo para Independiente después de una jugada enorme del Triboya y de Martín. Con un pase preciso, perfecto, exacto, precioso, milimétrico para Diego Vera, que en el área siempre tiene tiempo. Para Vera que sabe todo de cómo es esto. Para Vera que es guapo y que es inteligente y que sabe cómo son las cosas. Y más en el área, lo enfrentó a Olave y con un esquive que fue más de cadera que con los pies. Le dejó en el camino, se abrió por la izquierda y después con toque suave define el 3 a 1 en 24 para Independiente. Diego Vera, de Vera que fue un golazo para Independiente que lo gana 3 a 1. Le decíamos, ¿no? Que lo tenía Grogui, lo tenía para el knockout después del gol. Lo mismo había pasado en el primer tiempo, Independiente después de igualar, lo tenía contra las cuerdas a Belgrano. Otra vez salió rápido a partir de los rapiditos de Martín Benítez que habilitó perfectamente a Vera. Le metió 1, 2, 3, un pasito para adelante María. María, abre por la derecha para Toledo, Toledo para Pizano, Pizano de vuelta hacia atrás para Toledo. Y Toledo que la va a jugar para Pellerano. Y Pellerano que va a pasar entre 2 y le va a tocar para Diego Rodríguez. ¿O no? No, no le tocó para Rodríguez, ni para Diego ni para el Torito. La va jugando hacia delante para Méndez y Méndez para Pizano. Y Pizano ahora sí para el Torito Rodríguez y para el Cebolla. Qué lío de Rodríguez. Juega para Berítes, Berítes para el Cebolla y el Cebolla para Berítes. Y el cuarto, y el cuarto, y el cuarto, y está, y está, y está el Cebolla. Tiró, pegó el palo, rebote y está, gol. ¡Gol! ¡Estoy independiente del Cebolla con palo y carambola, palo y a la bolsa, Borja! Porque la jugada fue de luxe, porque la jugada fue llevamos la pelota para acá y para allá. Y tocamos para acá y para allá. Y fue con participación de Martín Benítez y el pase para el Cebolla en el lío de los Rodríguez. El Torito, el Cebolla, Martín Benítez, la combinación con el Cebolla entrando al área. Se la llevó por delante el Cebolla, pegó en el palo y el palo le devolvió la pelota. El palo dijo, no voy a cometer la injusticia de evitarle el grito de gol al Cebolla. Se la devolvió el palo al Cebolla. Y la pelota, después Manza, entró al arco para que el Cebolla, que ahora se va de la cancha, se despida con grito de gol. ¡Independiente 4, Belgrano 1! Cebolla y ya todo cocinado. Y algo le faltaba a este partido es tener un gol de esta factura. Y uno insulta a los cuatro vientos porque se ensució al final la jugada. Pero una combinación de conjunto extraordinaria con un Belgrano jugado, con un Independiente sabiendo lo que tiene que hacer. Se juntaron, como dijo Godoy, los Rodríguez. Terminaron la jugada para levantar la fiesta en la Avellaneda. Parecía un centro gallego, ¿no? Entre Rodríguez, Benítez, Rodríguez. Bueno, marcha una paella para la cuatro. Iremos hasta el minuto 47. Estamos en 46 con 15. Lo gana Independiente, que va a jugar la final de la Liguilla. Contra Racing o contra Estudiantes. Pizano por la mitad de la cancha. La juega para Martín Benítez, ante la marca de Manzanelli. La va tocando para Vera. Se desembaraza de la marca de 2 y de 3. Y la toca atrás, de vuelta ahora para Tagliafico. Juega corto con Pizano. Y Pizano que toquetea la pelota hacia atrás para Cuesta. Final de partido, señores y señores. Pita el árbitro del encuentro, Silvio Trujko. Final del encuentro. Independiente ganó y goleó. Independiente se quedó con una victoria que parecía impensada. Con el arranque que tuvo este encuentro. Por cuatro tantos contra uno. Contra el siempre duro y complicado Belgrano de Córdoba del ruso Silinski. Independiente 4. Belgrano 1. Se acabó el juego en Avellaneda.